Novedades políticas, Cecilia de Vanna. De Comodoro Pi al Senado, del Senado a Comodoro Pi, exactamente. Vamos, si te parece, a hablar de lo que está pasando en los tribunales de retiro, donde, como decía antes Carola, está Alicia Barrios, la periodista que está vinculada, es una periodista cercana al Papa Francisco, declarando como testigo. Ella fue pedida por la defensa de Fabiola Yáñez. Fabiola Yáñez la menciona a ella como una persona que sabía lo que ella vivía. No tanto en relación a lo que era la violencia de género, sino a las distintas infidelidades que el presidente tenía en el marco de la relación marital o de pareja. Así que Barrios es la primera, es periodista cercana al Papa, como decíamos, y dijo públicamente que se nota que era una mujer maltratada. Esta fue una afirmación que hizo Barrios respecto de Fabiola Yáñez. Eso dijo después de que Fabiola la mencionó, diciendo que sabía todo. Exactamente, esa fue la declaración que ella hizo. Se nota que era una mujer maltratada. Ella lo que sí cuentan es que estaba al tanto de las distintas infidelidades, eso seguro, no de la violencia de género en sí, por la que es investigado el expresidente, sino por estas conductas de Fernández. Pero bueno, en este caso, seguramente lo que le van a preguntar es sobre la violencia explícita. Exactamente, que es poco probable que ella pueda aportar algo en ese sentido, porque todo lo que se conoce hasta ahora es que fue en la intimidad, excepto una de las personas, digamos, hay uno de los testimonios, más allá de María Cantero, obviamente, que es el que desata el caso, que estuvo al conocimiento de todo, hay otro testimonio que eventualmente podría llegar a conocerse en las próximas horas, ahora lo vamos a estar hablando. Al mediodía, falta minutos, nada más nos separan de la llegada de María Cantero, que vamos a ver cómo será finalmente al quinto piso de los tribunales de Comodoro Pi, donde tiene su despacho el fiscal Ramiro González, que entiende en la causa. A ver, Cantero es una figura central, recordamos, es a través de su teléfono celular, del que se conoce la agresión de Fernández a Yanies. Yanies le contaba permanentemente a Cantero, que lo tenía como una suerte de confesora, lo que vivía a puertas adentro de la residencia de Olivos en el marco de su matrimonio. Con lo cual, es muy importante lo que vaya a decir Cantero. Ahora, Cantero no tiene chance de desdecirse de lo que está claro. De lo que aparece ahí. Ella igual es la primera vez que habla, ¿no? Es la primera vez que habla, efectivamente. Ella empieza siendo investigada, recordamos, en el marco de la causa de los seguros, su marido, es una figura central en esa causa, Héctor Martínez Sosa. Y lo que vemos ahí, digamos, es en esa causa, cuando empiezan a verla, aparecen los chats, las fotos, donde se toma conocimiento de que Yanies podía haber sido víctima de agresiones por parte de Fernández. ¿Ella quedó peleada con Alberto Fernández? Sí, en realidad ellos terminaron bien su relación cuando, de hecho, bueno, como vemos acá, 34 años juntos. Ella lo conoce desde los tiempos de la superintendencia de salud, cuando Alberto Fernández estaba ahí. De seguros, perdón. Cuando Alberto Fernández estaba ahí en tiempos de Carlos Menem. Y nunca más dejó de trabajar con él. De hecho, en una época trabajaba también su hermana Viviana, junto con ella, para Alberto Fernández. Y fue su secretaria, de hecho, cuando Alberto era jefe de gabinete. Todos nos preguntamos, cuando a ella la citan por el tema, o le piden el teléfono, le secuestran el teléfono por el tema de la causa de los seguros, uno se pregunta, y todo eso que estaba en ese teléfono no fue nunca borrado. Nunca borrado. Ese es parte del enojo hoy que cuentan que tiene Alberto Fernández con María Cantero. Cuentan que se refiere de una forma bastante despectiva hacia ella, usando un insulto que empieza con P, por lo que ella no ha borrado, porque estos, recordamos, estos chats empiezan de 2021. Claro. Con lo cual ya llevaban tres años prácticamente al momento del secuestro del teléfono, en el marco de la causa de los seguros, cuando los encuentran. O sea, tenía tres años mínimo de chats con Fabiola Cantero. Ahora Alberto Fernández, bueno, no tenés por qué saberlo, pero Alberto Fernández sabía que ella tenía toda esa información en el teléfono. No, al parecer no. No sabía. No sabía. No, no, no. Y ella nunca le dijo, che, acá Fabiola está diciendo. Ellas sí cuentan en el entorno de Fernández que hubo personas a las que, cuando ella toma conocimiento de esta situación, de estas imágenes y de los relatos de Yanis, cuentan que ella se ve desbordada, movilizada, por lo que toma conocimiento que estaba sucediendo, y que se lo comenta, al menos verbalmente, a varias personas. Pero, puntualmente, si eso le llegó a Alberto Fernández o no, no lo sé con exactitud, no parecería, por lo que se desprende del caso, ¿no? Porque incluso él podría haber comentado a Fabiola, ¿no? Exactamente. Sí, yo lo hablé con él. Exacto, ¿no? Y también la sorpresa que había cuando Alberto Fernández le dice que es urgente, que se comunique en los chats que veíamos al comienzo, es cuando realmente toman conocimiento que eso estaba en la causa. Claro. No había indicios de que se supiera antes. Entonces, bueno, es esposa de Héctor Martínez Sosa, esto es clave para la causa de los seguros. María Cantero era el link que unía a Martínez Sosa con Alberto Fernández, con las diferentes dependencias del Estado. En esta causa ella va como testigo y está obligada a decir la verdad. Un testigo no puede mentir, si lo hace, va a ser acusado de falso testimonio. En la otra causa, en lo de los seguros, solo es cuestión de tiempo de que María Cantero vaya a declarar, pero como indagatoria, como imputada, porque su situación es por demás comprometida junto con la de su marido, probablemente la de Fernández y un personaje que vamos a estar viendo en un segundito nada más. A ver, Fabiola. Esto es lo que dijo Fabiola de Alicia Barrios. Dice, es una excelente mujer. Esto lo declaró. Lo declaró frente al fiscal cuando se conecta al Zoom de la semana pasada. Te acordás con su abogada, Mariana Gallego. Dice, Alicia Barrios es una excelente mujer que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco, y ella dijo que a Olivos entraban periodistas y salían primeras damas para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir, que claro que sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar. Esto es sobre el rumor que vincula a diferentes... Ella tampoco, ¿no? Porque Fabiola, salvo con María Cantero, no ha dicho nada, ¿no? No, no, aparentemente no. Hasta ahora lo que sabemos es con María Cantero. Bueno, y... Pero acá sí se refiere más que nada a las infidelidades, ¿no? Claro, claro. Sí, a las infidelidades, que era más Vox Populi. Y en lo otro, niegan todos saber que sabían algo de violencia de género. Con quien vos hables del entorno de Alberto Fernández, e incluso del de Fabiola Yáñez, niegan saber el tema de violencia de género. Claro. Ahora vamos a ver en una próxima placa quiénes vienen. Este es para mí... Los que van a declarar en los próximos días. A ver. Para mí, el de Daniel Rodríguez es o debería ser, mejor dicho, el testimonio central en la causa, más allá de lo que hoy pueda decir Cantero. Daniel Rodríguez fue el custodio, que era un cabo de la Federal, era bombero de la Policía Federal. En 2008, perdón, en 2003, pasa a integrar la custodia de Alberto Fernández como jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Traba una muy buena relación con Alberto Fernández y nunca más se va de su órbita. De hecho, deja en un momento la fuerza, cuando ya Alberto no era más jefe de gabinete, y queda vinculado no solo a Fernández, sino también a Martínez Sosa y a María Cantero. De hecho, hay chats entre la causa de los seguros, donde se ve la relación y familiaridad que había entre María Cantero, Héctor Martínez Sosa y Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, dicen, tiene mucha lealtad para con Alberto Fernández, porque básicamente le mejoró mucho la vida. Y era una persona que cuando Alberto hace la campaña presidencial para el 2019, era quien le manejaba el auto y lo llevaba a todos lados. Cuando Alberto gana y llega a Olivos, lo designa como intendente de la residencia de Olivos. Sabía absolutamente todo lo que pasaba. Lo contó muy bien hace casi dos semanas nuestro compañero Hugo Alconadamón en el diario La Nación, y parte de otras fuentes me lo han confirmado a mí. Rodríguez aparece en una de las escenas en las que se ven agresiones de Fernández Sosa. Que vos lo contabas acá, claro, que es testigo presencial, incluso como que los había separado. Exactamente, en una discusión cuando Fabiola Yáñez ya vivía en la casa de huéspedes, junto a su madre y su hijo, que Fernández vuelve de Casa Rosada, pasa por ahí después de bajar del helicóptero, se arma una discusión puerta a centro de la casa, después escuchan gritos y sale, cuentan testigos de esa escena, Fernández. Bien, o sea, clave entonces la declaración el lunes. A ver, está obligado, perdón, insisto, está obligado a decir la verdad. Quienes lo conocen de cerca y saben de la lealtad que tiene para con Alberto Fernández, dudan de que vaya a decirla. Bueno, vamos a ver, claro, vamos a ver qué declara. Jueves. Otro clave personaje en esta historia. Federico Saavedra, titular de la unidad médica. Exactamente. Debería saber todo. Debería saber todo, al menos Fabiola Llanínez lo pone, como que la vio, lo cita como alguien que la vio con uno de los golpes y que le dio glóbulitos de árnica homeopáticos para bajar la inflamación y que le dice, bueno, ya va a pasar. Con lo cual, y está relevado ya por ella misma de la confidencialidad que hay médico-paciente, con lo cual va a ser un testimonio muy importante. Perfecto, hoy último. Sin cita confirmada, Sofía Paz. Exactamente, porque acaba de ser mamá hace muy pocos días. Entonces, Pachi, que ya había estado, te acordás, era una de las protagonistas de la foto de Olivos, fue muy amiga de Fabiola Llanínez, terminaron, cuentan en muy malos términos, fue funcionaria porque estaba dentro de Secretaría de Presidencia y es una de las personas a las que Llanínez menciona, como que Fernández había contactado, básicamente para levantársela, ¿no? Que le escribe y le dice, no sé cómo tengo tu contacto, sos una chica muy linda y demás, y que ella se lo comenta a Fabiola. Y Fabiola lo declara en la clase. Exactamente. Pero bueno, esto yo diría que es para más entrado del mes, porque, insisto, acaba de ser madre y pidió esta postergación cuando se supo que había sido citada. Bueno, todo esto va a ocurrir en Comodoro Pi, concretamente lo de María Cantero. ¿Dónde está en este momento Carola Suárez? Carola, te escuchamos. ¿Cómo va todo por ahí?